Sentada en la ventana de su casa, Amel observaba con gran asombro como hombres vestidos con trajes y mascarillas fumigaban la calle de su barrio. Volviendo su mirada a la pantalla del celular, mientras sonreía con sus caricaturas favoritas, no podía evitar escuchar los comentarios que hacían los adultos. Hablaban de peligro, contagio y un virus que se aproximaba a pasos agigantados. Con apenas 4 años recién cumplidos, Amel no entendía del todo la situación. En su escuelita, su maestra ya le había enseñado a lavarse bien sus manitas, para evitar así el contagio de un virus. Y en casa, los adultos limpiaban y desinfectaban todo con detergente y alcohol. Sin embargo, aún no comprendía por qué de pronto nadie salía de casa. Papá y mamá ya no iban a sus trabajos como de costumbre. Ya no había escuela, solo habían tareas en casa. Y los abuelos, tíos, primos y amigos ya no la visitaban los fines de semana. Los días transcurrían fuera de lo normal. El papá de Amel no dejaba de ver noticias en la TV, mientras que su mamá corría de un lado a otro desinfectando todo lo que encontraba su paso. Y allá afuera, en medio de la solitaria calle, aparecía cada tanto una patrulla de policía, para asegurarse de que las personas no se encuentren fuera de sus casas. Una noche, antes de acostarse a dormir, Amel, un tanto perturbada, pidió a su mamá que le explicara lo que ocurría. La mamá, tratando de contener su llanto, abrazó fuertemente a su hija y le contestó, Amor mío, todo está bien, pero debemos quedarnos en casa, porque allá afuera transita un monstruo llamado coronavirus. Es poderoso y persigue a los humanos para enfermarlos y llevárselos con él para siempre. —¡Mamá, cómo podemos matar a ese monstruo! —exclamó Amel con desesperación. Preparando la cama para dormir, la mamá cobijó a Amel y con ternura le respondió, —¡Hijita mía, es momento de hacer a un lado la paranoia, reflexionar y buscar en el fondo de nuestro corazón la forma de combatir a ese monstruo! Quizás solo así ocurra un acto de magia que lo pueda matar para siempre. —¡Duérmete ya, amor mío! Mañana todo estará mejor! Amel se sumergía de a poco en el sueño profundo, pero su pequeña cabecita no dejaba de pensar en aquel monstruo y en esa prana olla de la que mamá le habló. La mañana siguiente, emocionada y con esmero, Amel se vistió y peinó para salir. Todo parecía estar mejor. Los rayos del sol inundaban su habitación. El cielo se veía de un color azul fabuloso. Las aves cantaban sin cesar y el aire inspiraba cierta calma. Era el escenario perfecto para disfrutar de un fantástico día de juegos en el parque. Pero de pronto, la tristeza la inundó. Al recordar que tanto ella como los otros niños no podían salir, por miedo de que los atrape aquel temible monstruo, fue entonces que decidió ir al patio de su casa para matar el aburrimiento. Sentada en medio del jardín, Amel disfrutaba del delicado aroma de un viejo árbol de eucalipto. Cerraba sus ojitos, inspiraba el aire con fuerza y luego de un momento lo soltaba con calma y sosiego. Al recordar las indicaciones de sus clases de meditación, repitió lo mismo una y otra vez. De repente, escuchó en su oído a manera de susurro un suspiro que no era el suyo. Abrió lentamente sus ojos. ¡Vaya sorpresa! No podía creer lo que veía. Se trataba de una hermosa sílfide, tan hermosa y mágica, como aquella hada de la que tanto hablaban los cuentos. ¡Hola, ternurita! ¿Qué haces aquí tan sola? Exclamó la sílfide con suave voz. A lo que Amel, más maravillada que confundida, respondió. Vine a distraerme un poco. Me encuentro un tanto confundida. Mami dice que no puedo salir al parque, debido a que en las calles existe un monstruo que provoca que la gente se contagie de una gran pran... Prana... 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 Pranaoya... Sí, Pranaoya... Dijo mi mamá. O bueno, algo así. El hada sonrió tiernamente y exclamó. Pequeña. Prana... 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 Eso, lo que dijo tu mami. Paranoia. No es otra cosa que el gran miedo que provoca en la gente aquel monstruo. Habiendo entendido esto, Amel preguntó a la bella sílfide. ¿Qué podemos hacer para matar a ese monstruo? A lo que la sílfide respondió. Pequeña, tú y yo compartimos un mismo lenguaje mágico. Tu noble corazón acaba de descubrir la Pranaoya. Que no es otra cosa que un estado de inmensa felicidad que inunda todo tu ser en medio de este gran caos. Y que además, llena de luz a todo tu alrededor. Así que ahora, ve a tu hogar y contagia a todos con tu Pranaoya. Porque solo de esa manera, podrás matar a ese monstruo para siempre. Una vez que Amel ingresó a su casa, luego de contagiar a toda su familia de Pranaoya, observó desde la ventana como la sílfide, hada del aire, llamaba a todos sus amigos los elementales, para danzar y cantar, elevando al máximo su Prana, esa energía vital, capaz de sanar a todo el planeta Tierra. Fue así que aparecieron los gnomos de la Tierra, las ondinas del agua y las salamandras del fuego. Unieron fuerzas y finalmente lograron matar al monstruo con su arma más poderosa, el amor. Es un cuento basado en hechos reales, relativo a la pandemia del COVID-19 que azotó al mundo en el 2020. Yo escribí el cuento, pero la inspiración nació de un ángel de luz que me acompaña aquí en la Tierra. Gracias, Amelia, por iluminar mis pasos. Espero que les haya gustado.